¡Bienvenidos a Not News, el noticiero más relevante de la televisión chilena, donde se analiza todo lo ocurrido y más, porque los panelistas quieren saber el tema, así que prepárense, porque realmente vamos a interrumpir el panelista que era un tema. Saludos a mis panelistas, hoy, primer día que es invitada, tiene millones de seguidores, millones de influencers, por supuesto nosotros los más mayores no la conocíamos, pero está en Not News, la reina de Chile. ¡Hola, ¿cómo están? Encantado que venga. Hoy anda vendiendo colágeno para todos ustedes. Sí, está igual. Oye, no son millones de seguidores, está un poquito nomás. No, 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 aquí hay un debate, la información formal dice un millón de seguidores en TikTok y usted dice... Que no, es un poquito menos. Y te digo la reina de Chile, ¿no? Dime cómo querás, y acá no hay... Acá no hay obligación. Me pasturé, a mí me encanta. Y me dicen que nos trae una noticia sabrosa. Soy embarazada. No, pero... Oiga, ya, po. Esa no... Otra noticia... Ah, una noticia sabrosa, es que no sé si la puedo decir. Entonces no lo digamos, esperemos el momento porque viene el temario. Ahí está la reina de Chile. Le voy a decir la reina de Chile porque ese es su nombre artístico. Obvio, po. Obvio. Yo me debería cambiar el nombre también, pero bien. Voy a saludar a mi siguiente panelista. Viene caliente, viene cargado, me ha hablado 14 temas antes de salir al aire. Trajo elementos para la mesa, presidente ASEXMA. La voz de la experiencia, el hombre que sabe. Líder de los empresarios, don Roberto Fantuzzi. No, líder. ¿Cómo no, líder? No, de las pines, esa pelea no me gusta. Usted dice blanco y los empresarios le hacen caso. Nunca. Dice negro y blanco. Al revés. O calar. Al revés. Al revés. He tenido mucha gente en contra. Y cada uno piensa lo que quiere. ¿Quiere dar algún nombre en contra? Porque yo quiero insistir que este país, el pecado es la concentración económica. Mientras esté en cinco manos, todo el país es imposible confusión. Imagínate, ahí está el dedo. Y bueno, continuamos con nuestro panelista. Hoy vuelve ella. Ella va a estar aquí todos los martes, ¿no? Pidió día de panelista. Así que el cupo queda para la periodista y comediante Bernadita Ruffinelli. Bernadita. Bien, Bernadita. Usted vivió día, dijo, esta es mi día. Digo, va a poder venir. Y vienes cargada también, va a tirar algunos abrazos. Siempre, yo nací cargada. Uy, Dios mío. Hoy día hay temas candentes. Y por supuesto, mi panelista intermitente, empresario pechugón, mi hermano Pablo Larraín. Un aplauso para él. Gracias. Feliz día de la construcción. Me dice que el día de la construcción. Sí, pero no hay nada que celebrar. Ay, ¿cómo no iba a pasar? No, porque la producción está en el... Pero por lo menos el día. 140.000 trabajadores detenidos en el área de construcción. Está paralizada la construcción total. Una cosa. Eso, eso. Eso, eso. Eso, eso. Muy bien. Gracias, muy bien en la técnica. No, no. Dos cosas. Uno, ¿por qué me dejaron la silla más baja? Siento que me voy hundiendo. Levántate. O es de Adriel. Levántate y anda. Te la puedo contar. No, no, después la reclamo. Ahí, ahí, ahí. Tramoya, tramoya. Ahí, ahí. No, me sentía muy abajo y ella muy alta. No vaya a ser cosa que la chiquilla sea más alta que el caballero. Por Dios. No vaya a ser cosa. Esa cosa tan machista. No puedo verme más chico. ¿Cómo se va a ver más chico que la mina que tiene al lado? Dos visitas más y ya estoy debajo del escritorio. Voy a contar una intimidad en los news. Tengo permiso para contar. Yo hacía CQC. No. Y vino don Francisco. Y se me sentó al lado. Aniversario CQC, vestido de negro. Y quedó más abajo. Entonces, él dice, no hablar un cojincito aquí que me consigan. Sí, le digo, pero don Mario da lo mismo. No da lo mismo. Yo tengo que verme más alto que todos. No, oye. Oye, no, pero hay una crítica para ti de decir, dijiste, empresario pechugón. Eso es el guión. Hay gente, ¿esa es la pauta? Esa es la pauta. Hay gente que no le gusta. No, porque mezcla empresario lo tiene porque es el pechugón. Así de simple. No, tú en particular eres el que salió pechugón. Pero no. Eso, él me ha tiltado así, de pechugón, de nada. Porque no hay nada que yo haya dicho. Pero mírate al espejo, Pablo. ¿Qué tiene que ver? No, lo que digo, Pablo. Vamos a sincerar porque aquí se cuenta todo. No, no. Partió este programa. Estaban hablando de la capacitación laboral, don Roberto, con Pablo. Y le dice, ha ocupado ese beneficio de capacitación. No, yo lo mando a Italia. Te lo mando a Estados Unidos. Eso es pechuga, Pablo. No, pero es un cariño. Pero no lo voy a esconder, jefe. Pero se lo están llenando allá. Pero es pechuga. Pero cómo va a ser pechuga. Hay que aprovechar los beneficios que los italianos te capacitan. Bueno. Ya no la tenemos más. El panelista más hot de Not News, Pablo Larraín. Siempre fue. Oye, Chugo. Partamos con los temas. La reina, reina, cuando quiera me interrumpe usted. Ya no perdía. Yo no sé dónde. Yo pensé que venía Kike Morandé. ¿Me trajeron engañar? ¿Sí? ¿Creíste que venía Kike Morandé? ¿Te gusta este estilo de animación? Me encanta. Ya, muy bien. Siento que te falta otra animadora. En cualquier momento me paro y te animo. Ya, la reina al lado, mi olí. Prepárese. Ya la voy a tener. Ya. Vamos. Habló el cantante Pablo Herrera. Escuchemos el video. ¿Qué dijo? Vamos. Vamos. Te voy a estar a la raja, a la carretera. Muy bien. Es un país que... Nosotros que hacemos la ruta de los festivales también. Sí. El domingo fuimos a almorzar al mercado central, ¿cachai? Que se come exquisito y barato. Los alrededores de la vega es un asco, weón. Un asco. Tienen hecho mierda todo. Sorry. Otra vez los extranjeros, especialmente los haitianos, que venden unos pollos rellenos con no sé qué huevada, que nadie compra. En la calle. Trajeron esa cultura de mierda, ¿cachai? Y tú te tienes que encerrar a comer adentro, ¿cachai? Hay que poner y volver a hacer que ellos respeten. Es como cuando uno va a Estados Unidos. Yo he vivido mucho en Estados Unidos. Todo funciona porque respetan las reglas que son duras. Tú botaste basura o una colilla, weón, la tremenda multa, ¿cachai? O si no te vas preso. El policía te para y te saca la pistola. Y si no responde, te mata. Y nadie alega por eso. Los derechos humanos se los pasan por la raja porque ellos sienten que ellos son dueños de los derechos humanos, ¿cachai? Acá que, weón, le pegan en la espalda a los delincuentes. Corranle bala a todos. La policía tiene que hacer muchos de ese derecho, weón. Y ojalá que se los piten a todos porque más encima van a hacer un gasto, la weón que estoy diciendo, van a hacer un gasto de casi un palo en la cárcel, ¿cachai? Entonces, no sé cuántas lucas hay para cuántos aviones para llevarlos de vuelta. Oye, y uno creería, sin primera imagen, que esto lo dijo en una radio, era la radio Bio Bio, un programa de radio Bio Bio para todos. Bernard Dittal, te ofrezco la palabra. ¿Quién diría que Alberto Plaza era el moderado del equipo? ¿Quién diría que hoy día íbamos a estar agradeciendo a tener a Alberto Plaza en la palestra? Me parece que solo pudiste arrepentirte de todo lo que dijo. Creo que no tiene otra salida, no se puede. O sea, avalar violaciones de derechos humanos, creer que en Estados Unidos, también habla mucho de su ignorancia, creer que en Estados Unidos nadie alega cuando un paco mata a alguien pasándose los derechos humanos por los sobacos, a mí me parece que francamente o no tiene idea de dónde vive o tiene que hacerse ver por un profesional. Creo que no hay más. Ya, Pablo, te veo, ¿te paso la palabra? No, no, ¿qué opinen allá? Es super power, oye, es super power. Oye, es super power. Reina Chile, ¿quiere decir algo de lo que dijo? Tres, pero me te cae, yo no lo conozco. ¿Qué cantante? ¿Qué canta? Y con el nene en el alto al fuego, están en el alto al fuego. ¡Fuerte Radio Viva Viva Viva! ¡Fuera para Radio Viva Viva! No quiero... Tampoco está tan lejos de Radio Viva Viva. No es que quiera provocarlo, Bernardita o Reina, pero quiero ser sincero, en las redes sociales, yo presto mi... hago streaming, y me llegaron muchos mensajes diciendo, Pablo Herrera me interpreta. Bernardita, voy a resistirte. Pero mira, oye. ¿Qué es lo que te quiero decir? Una cosa es que salgamos aquí en la tele y digamos, no, no se puede decir eso, pero realmente lo que uno ve de Estados Unidos, pues hay que no, Estados Unidos a un policía, Bernardita, en esa parte, tú no le podías ni levantar la vista. Y así es como los policías, matan gente que no deben matar, y después salen protestas gigantescas, y multitudinarias. Paremos la tontera de avalar la estupidez también. El peor ejemplo... El peor ejemplo de Estados Unidos, date cuenta que se tomaron el Capitolio. Sí, está bien. Oye, son los últimos que han declarado libertad, la esclavitud. No nos quedemos pegados en los Estados Unidos. Oye, por favor, ¿cómo viven los mexicanos? Mira, yo quiero relanzar, yo estuve la semana pasada en Franklin. Ya. Todo limpio, todo ordenado, y en Franklin generalmente hay problemas de seguridad, pero eso hay que tratar de mejorarlo, no cae ninguna duda. Y hay cientos en Franklin, antes que no existían, cientos de restaurantes, y la gente come los restaurantes y come bien en los restaurantes. Ya, pero está bien, está bien. El que venga, que en la feria... Estoy de acuerdo, pero espérame. Les pregunto, ¿ustedes creen que Pablo Herrera está loco o hay mucha gente que siente que alrededor de la vega está todo podido y que están hasta las bolas y que se les salen estas bravatas porque parece que a los delincuentes, algunos, algunos, no a todos, falta un poco de claridad para detener en Chile. ¿Me entiende? Porque una cosa es que nos vayamos a lo que dijo exacto. Ya, si está interpretando a una gente que piensa como Pablo Herrera... A mí me preocupa que tú tratéis de bajarle el perfil a lo que dijo Pablo Herrera. Porque tú eres más que eso, Nicolás. No. No le bajes el perfil. Porque, ¿cachai qué dijo? Traen esa cultura haitiana de mierda. O sea, lo que él está diciendo es de una xenofobia brutal. Unos pollos rellenos que... ¿Qué sabe uno? ¿Qué chucha te importa si tú no lo conoces y no te gusta tu problema? Pero no podéis referirte así. En esa parte estoy totalmente... Bueno, le estoy bajando el perfil. Lo que yo creo es que hay un problema hoy día. Hay un problema y Pablo Herrera no está solo. En Nueva York, en la parte de los chinos van a servir con dos, bueno, van a comer comida china. Exacto. Si los haitianos están ahí, que coman su comida. Respetar nosotros también su cultura. Lo que yo creo es que... Si tú a un parro italiano vas a comer qué? ¿Creen que Pablo Herrera... ¿Creen que Pablo Herrera es el único loco? Y quizás... No. O hay gente que piensa así. No, no es el único loco. El problema... Y tampoco creo que estén locos. Creo que se ha fomentado una cultura de la xenofobia en nuestro país. Todos los días yo veo medios, y vivo, vivo incluido, poniendo cosas, alguna cosa mala que pasó con un venezolano, con un haitiano, con un colombiano. Y qué opinan. Y eso fomenta al espíritu xenófobo que ya viene de nuestro país hace bastante rato. Pablo, ahora ya está todo tirado en la mesa porque está así moviendo la cabeza. No, no. Primero comparto con él que el barrio el cual nombra, el cual he pasado todos los días por ahí, y puedo ver la asquerosidad que hay repartido en las calles. No comparto de matar a nadie, ni comparto... Ni el malchato a los haitianos. Yo creo que ahí se fue de madre, está mal, y debiera recular y decir, señores, me equivoqué, no debiera decir que los maten, primero que nada. Segundo, yo trabajo con haitianos, estoy trayendo familia de haitianos, hay haitianos muy buenos y hay haitianos muy malos. Como en todos los países del mundo. Pero no interrumpió a nadie, no interrumpió a nadie, no interrumpió a nadie. No interrumpió a nadie. Solo quiero terminar diciendo que efectivamente hay barrios que se han transformado en una especie de cocinería que deberían volver a hacer lo que eran poniendo ciertas reglas. No estoy de acuerdo con esto que te vendan independiente. Yo he estado en el Soho y he estado en los barrios. Están concentrados y tienen su público y todo. Aquí estamos repartidos por muchas partes con una sociedad indescriptible. O sea, les digo, he pasado los últimos tres días por donde está hablando Pablo Abraira, no justifica que... Pablo Abraira, no, Pablo Herrera. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Herrera, Herrera. Pablo Herrera. ¡Gabila los palomas! Ya, perdón. Eso, el Abraira es muy antiguo. Bueno, la cosa es que creo que hay que ordenar el pastel. Y respecto a los carabineros, yo no lo digo Paco, respecto a los carabineros, efectivamente en Chile tenemos un gobierno que pasó por arriba de ellos y fomentó el no respetarlo. Yo creo que hay que volver y no se vuelve disparando. Perfecto. Deja preguntarle a la reina de Chile tus seguidores, tu olfato, ¿es que son contrario a esta invasión extranjera a la nueva generación o son mucho más acogedores que los viejos pechugones mayores que son un poco... ¿No es una invasión? Yo acá no tengo pechuga, así que no me miren mucho y no me van a encontrar nada. Pero los cabros, ¿tú crees que no tienen tanto problema con los haitianos como Pablo Herrera? Mira, yo no tengo idea. ¿Qué pensarán los cabros porque me tienen tanta gente que en verdad ponerme uno a uno y qué opinan? Hay de todo. Pero yo te puedo decir lo que yo puedo opinar. Dígame. Eso. Encuentro terrible. Es que, ¿cómo se llama el hombre Pablo Herrera? Pablo Herrera. No, más allá de la sociedad o no sociedad, siento que sus palabras, su discurso fue demasiado violento. No al lugar. No al lugar. No al lugar. Estás con otras palabras, pudo haber sido aceptable su discurso, pero empezó a violentar hasta matar gente. Sí. Y qué pena, qué triste. A propósito de gente distinta. No, de desubicada. Ayer tuvimos un momento histórico en este programa. ¿Qué pasa? Tuvimos una entrevista a una persona que había sido abducida por los extraterrestres. ¿En serio? En serio. ¿Quién te ha venido? ¿Veo que no vio el programa? No, no lo vi. ¿Qué entretenido? Y tuvimos contacto desde México y tenemos un momento que se produjo de una vibración con extraterrestres que queríamos compartirla con la gente hoy día por si no lo vio ayer. Esto aumenta la audiencia para que más gente vea lo que está pasando. Ahí está. Si tú me dices en tu idioma ahora buenas noches, Nicolás, allá en Chile, puede que ocurra algo en la energía que va a servir para la llegada. ¿Cómo se diría buenas noches, Nicolás? Te lo voy a decir con una frase que va a abrir muchas conciencias de esta noche. ahora no se parece a lo que hiciste allá que era como más de caballo ni la que habla la mafre. ¿Todo es lo mismo? No. Oye, volví a sentir la vibración yo que sentí ayer, pero quedamos un poco tocados y por eso le preguntaba si usted cree en los extraterrestres. Yo creo que sí. Pero no cree en este caballero, cree que es un Ramsar, Rambo, Rambo, cree que... Pero ojalá que sea verdad, pero yo creo en los extraterrestres porque vamos a hacerlo un juego. Está como apretado, como que no le cree, cree que chanta. Reina, ¿usted cree en los extraterrestres? Yo creo en los extraterrestres. ¿Sí? Sí. ¿Pero has tenido algún encuentro de tercer tipo, cuarto tipo? Sí, cuarto hasta quinto. Iba hasta al diez nivel y yo digo ya nada más extraterrestres tienes que ir. Me encanta el extraterrestre marcianeque, ¿usted lo conoce? Usted le digo yo y marcianeque extraterrestre. Sí, pues marcianeque, marciano. Ay, pero él me miraba como estaba loca, yo soy del mismo clan del caballero que vibró, pero yo vibró otras cosas. ¿Qué cosas? Vibró muebles, yo le vivo a veces. ¿Y puede hacer vibrar aquí algo o es que estar en otro ambiente? Un ratito, quizás con otra taza que te vas a vibrar otras cosas. Van a entrar en los sour. Rufi, tú le creíste el ramo. Yo soy súper ufo lover, a mí me gusta mucho el tema extraterrestre, me interesa mucho, pero no sé, este cabellero no lo conozco, primera vez que lo veo. ¿Te pareció creíble lo que viste? No sé, me pareció que para decir hola de una noche siento que le puse cualquier color y me impresiona que este idioma es sin pestañear, porque él deja de pestañear, igual que Jesús de Nazaret en la película, que no pestañea en toda la película, él tampoco. Él aprendió ahí y no pestañea. eso me pareció interesante, algo debe haber ahí, algo sabe él, sí, pues la de Sefirelli, Jesús no pestañea en toda la película, ¿cachai? No me había fijado en eso. Me parece que él hace lo mismo y capaz que hay ahí un secreto que nosotros nos desconocemos, no lo sé. Yo quiero creer, I want to be... ¿Nadie se atreve a decir que un chanta el... No, no, no. Es que no lo digo, puedo ser. Yo digo chanta porque la verdad que... ¿Nunca has creído en esto? Nada, de nada, de nada, de nada. Esa que dice... No, 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 es que eso... Es la mafre. Dice que su hermana... Bueno, les cuento que yo no veo ciencia ficción tampoco porque la verdad es que me aburre, pero ver esto... Es que ¿sabes lo que me pasa? Uno que es hijo de mago y que la magia toda la vida ha encantado y ha entretenido. Reina, nuestro padre era mago. Era... ¿Hazte el hermano? Sí, su hermano, lo había cachado. Sí, uno se destiñó un poquito... ¿Por qué tiene el ojo astro y tú no? Dicen que yo soy... Algo pasa ahí. Fui recogido. No, porque hay una mezcla, el papá tenía ojo azul, el o verde, y de ahí, claro, por eso. Era máximo el mago, era máximo. ¿Qué mago? Quiero conocer a ese mago a ver si me sale algo acá. ¡Se murió! Reina, pero ya lo puedes conocer. Oye, el tema de que la ufología... Tú dices que es un chanterío Yo encuentro que la gente que lo sigue el después. Pero, ¿qué está vendiendo él? ¿O qué está contando? No sé, ¿por qué lo siguen? Porque él puede demostrar que es un ovni o algo así. Pero aunque no lo creas, la aparición de él en este programa provocó un efecto en este programa. No, espérate, pero lo más chanta es lo que está diciendo ahora. No, ¿qué es lo chanta? Que pasó algo en el programa. Mira, mira lo que pasó. ¿Qué pasó? Eso es lo más chanta de todo. Mira, esto fue a segundos de que él se fue al estudio. Ya, ok, vamos. Disculpe, Hugo, usted vive en pareja, disculpe que no quiere hablar de su vida privada. Fue abducido. Le está copiando al extraterrestre, parece que fue abducido. Hugo Gutiérrez, después de entrevistar al extraterrestre, que hablaba así como él tuvo su propio lenguaje. Pero él lleva muchos años hablando así. No, 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 no sé. Bueno, ok, pero no, no, la verdad es que me cuesta mucho creer en un... Sí, no, lo que pasa es que hoy día la verdad, Pablo, sí, los medios están locos, le hacen una entrevista a este señor, se hiperviraliza, nos llega a nosotros y no podemos creer lo que vemos y entrevistémoslo. Y cuando lo entrevistamos a los cuatro segundos y cuando le digo hable y se pone a hablar así, como caballo, hay un momento en que uno le concede la oportunidad que sea verdad, pero ya a menos de la mitad del chevista. Preguntémosle a ella, tú que sigues y que crees en esto, ¿cómo encuentras un señor que te habla y te dice no, 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 me parece gracioso, no, no, no le doy criterio de verdad a este señor con ese pedacito. ¿tú crees que somos los únicos hablando en serio? En este minuto, o sea, esta semana... No, no, contesto la pregunta, ¿sí o no? ¿Tú crees que somos los únicos buenos en el mundo? Yo creo que sí, porque me parece muy difícil que haya, debe haber quizás, muy lejos, no tengo idea, pero habría alguna señal, ¿por qué vamos a ser tan... No, pero si me importa esta persona, yo creo que existe nuestro ser, ¿por qué vamos a ser los únicos? Y tan pesca. No, si yo puedo estar completamente equivocado si yo no digo que lo mío sea la verdad, lo que pasa es que me cuesta, yo soy muy técnico. No es que nuestras opiniones de familia sean las mismas, pero don Roberto, lo que no creemos, esta es una posición de familia, de familia, es que va a venir una extraterrestre a los problemas que va aquí. Tenemos un hermano, tenemos un hermano con cara extraterrestre. Eso es otro tema. Oye, pero qué impresionante eso, yo no tenía ni idea que no pestañean la gente. la de Sefirelli. ¿A dónde sacaste esa teoría? No, pero si es así, Dela. ¿Usted pestañea? Dela. Mucho, mucho. El no pestañear... ¿Reina, usted pestañea? Todas las veces. Todas las veces. El no pestañear te hace atractivo a la audiencia, así que te presten atención, que ya estén mirando a los ojos. A ver, le voy a hablar así sin pestañear. ¿Sabe usted cuál es nuestro hermano con cara de extraterrestre? Un superpavo. Estaba ahí diciendo, ¿cuál es el hermano con cara extraterrestre? No, yo creo que no se refería a él. Fernando. Todos tenemos un poquito de... Bueno, vamos a cambiar el... Vamos con el tema del día. Si alguien va a establecer comunicación con extraterrestres de esa familia, probablemente va a ser Fernando. Puede ser, claro. Porque es el más abierto a otras formas. Yo creo que podrían estar... Hablando de forma, yo quiero preguntar algo. ¿De qué Fernando están hablando? La raíz. Nuestro hermano mayor. Ah, el título de la raíz. El título de la raíz es nuestro hermano mayor. Es el hermano de ellos. Me encanta el también Fernando de la raíz. Le mando un saludo a Fernando. Hola. Lo vamos a traer, lo vamos a traer. Por favor. Ya. Ya. Vamos al tema del día. Vamos. El país paralizado por este tema. Que nosotros hemos escogido este titular que dice, nos están pegando a sus guardaespaldas. Escoltas del exdirector de la PDI golpearon a equipos de prensa en la llegada al centro de justicia. Hoy día fue a declarar y nos quedamos con la imagen del ex FDI que llega con guardaespaldas. Yo creía que si tú eres ex FDI ya no tienes derecho a los guardaespaldas. Y aquí se agarraron a lumazos, a palos. Serán privados, si plata no le falta. Evidentemente no le falta. ¿Cómo sabes que plata no le falta? Porque hay que ver dónde está metido nomás. Claro. Ahí está. Hay que ver por qué está llegando al centro de justicia. Y los periodistas... Pero yo no veo la luma que tú decís. ¿Dónde está? No sé. Los guardaespaldas pueden estar pegándote. Y lo que está diciendo la Bernadita de que ella cree que tiene plata pudiera ser un error por lo que dijo su abogado. ¿Qué dijo el abogado del ex director de la PDI despedido o renunciado? Ya nunca lo sabremos. Por lo menos el papel renunció. ¿El ex director de la PDI no tiene plata para pagarse una escolta? Yo creo que sí. Sí, puede ser. Su furito sueldo sin ni siquiera haberse metido en cajuines de dinero. ¿Cuánto gana el director de la PDI? ¿Cuánto gana? ¿Tú tienes la información? Más de cuatro palos. Alguien que gana más de cuatro palos tiene papel gasto en escolta. ¿En llegar al centro de justicia tú creís que no? Bueno, no sé. Plata tiene. Alguien que gana cuatro palos plata tiene. Me huele que esos escoltas lo pagamos nosotros. ¿Para eso? ¿Para eso para llegar a nosotros justicia? No creo. Yo creo que puede ser lo que tú dices que todavía... Cuando hay sospecha. De hecho, hoy día el titular en la tarde de la tercera dice for the money. Sigan la plata para pillar a ver si hay plata de hermosilla a este señor. Oye, Pablo, tienes que mandar a tu hermano a los cursos de inglés. For the money. Money. Mándalo, mándalo. Don Roberto vive mucho más en Estados Unidos que tú porque el acento... Si usted quiere que siga animando en inglés, no problem. But... No, Dios. Juan Carlos Manrique, abogado de Sergio Muñoz, dijo esto. Escuche con detención, por favor. Para que hablemos francamente, abogado, usted me está diciendo que la versión que tiene de su defendido es que autoridades del gobierno pasado le dijeron que era necesario que entregara información para cuidar las instituciones de la República. No. Te estoy diciendo que él tomó una decisión personal basada en esa convicción y así actuó erróneamente. Ah, él actuó por la patria. Bueno, como muchas personas dicen, actuar por la patria, pero en este caso más que nada, pura y simplemente en el interés de la mejor posición y de la defensa de los valores o el prestigio de una institución como la que él llegó a dirigir después de 39 años de ejercicio en la calle. estamos de acuerdo en que se puede delinquir eventualmente incluso pensando que se hace por la patria. Exactamente. Y la doctrina lo denomina motivos nobles. Incluso existe por convicción. Incluso existe la categoría del infractor de ley por convicción. O se puede poner como excusa, también existe aquello, ¿no? Sí, no hay que decirlo. O sea, ¿puedo asaltar un banco por la patria? Claro, por una causa noble. Bueno, la gente del MIR en la época de Allende asaltaba a los bancos. Me parece que tu memoria es frágil. Efectivamente. Por la causa. Por la causa. Y eran todos chilenos como todos nosotros, etcétera, etcétera. Estamos en otra época y que diga su abogado que Sergio Muñoz lo hizo por el país para cuidar las instituciones. No comparto eso. Pero fíjate que yo comparto y que exista resguardo. Vótalo. Está llamando algo. Llamada posible spam. Sí, ¿Quiere que lo atiende? No, no, no. No, ya. Oye, déjame apagarlo. Que me gusta atender llamados. Vájale. Esa es la gracia de los programas en vivo. Oye, y es lógico que exista en resguardo cuando una va a declarar a una persona que teóricamente puede estar afectada porque esa es parte de la seguridad. Yo no le digo nada de malo que haya estado rodeado por gente de la PBI. Nada de malo. Ya, pero ¿qué les parece la declaración del abogado? O sea, uno dice que el abogado defensor va a decir lo que sea para tratar de zafar. Eso va a empezar. Y segundo es, yo creo que se mete peor en la pata de los caballos al decir que lo hizo de buena gente, que lo hizo buena persona para resguardar las instituciones. Tú, al hacer eso, estás humillando a la institución que te tenía como director. O sea, con la ya falta de credibilidad que hay en las policías, que el director sea el que está en este momento acusado de lo que está acusado, si eso no es humillar a tu propia institución, yo no sé a quién quería resguardar. Láctame. Sí, yo pienso lo que decir. La PDI tiene que investigar y dice, no, mire, pero voy a pasarle datos a alguna de las partes para cuidar la institución. Pablo, no sé si tienes cara que tiene más. Esto está todo negro. Esto es las explicaciones de los mandos o de los defensores son cada vez peores. ¿Sabes lo que me pasa con el chileno? Que no le ha tomado el gusto a ser correcto y decir la verdad de una vez por todas. A mí esto... Y cachas que la autoridad tenemos poca posibilidad de que nos digan la verdad. No. Cada vez menos. Lo que pasa es que todos tenemos derecho a defensa, pero ya, ya, perdón la palabra, esto es cagarse arriba del piano. O sea, ya cuando él le pasa a un abogado, el abogado está enjuiciado, el abogado está conectado con una... No critiquemos. Cuando aquí tú pagas mal una patente hachazada cuatro días y te aforran con un palo en los dientes. Claro. todo esto está realmente una cosa negra y mala. Reina, algo que abortar. Mira, yo me perdí cuando empezaron con las plumas, yo me perdí ahí arriba mirando. Me encantaría tener un guardaespaldas a mí. Sí. Que me llevar en brazos. Pero perdón que sincera reina usted anda con un equipo aquí, no son guardaespaldas, no. Sí, ojalá no. Como la película. Una me peina, la otra me lleva al bol. Ya. Venga, está. No, ya. Pero eso de decir, echarle la culpa, no. Yo hice esto, pero lo hice por la patria. No, que lo haga por él mismo. Por favor, la patria no la toquemos más. Claro. Ni yo me entendí. Mal llamados patriotas. Mal llamados patriotas. Me preguntan a mí, por favor. Los verdaderos chilenos que se usó mucho. Los verdaderos chilenos. Que es un mal uso. Oye, pero y un tema que desliza a Pablo, Roberto, ¿entiende con estas cosas? Ya no le creemos a nadie. ¿A quién creerle? Usted cuando ve y escucha declaraciones, dicen una cosa, el gobierno dice una cosa. Mira, yo traje una piedra porque no me hacía tirarle la primera piedra a este señor. Tirar la primera piedra. La primera piedra, la parte religiosa que yo no voy a extrañar ahora. ¿Ha delinquido? Siempre extrañar, voy a tirar. Siempre extrañar para que te pierdas la tensión. ¿A quién le quiere tirar la piedra? No, porque está dentro de la Biblia a tirar, ¿verdad? ¿Quién está a tirar la primera piedra? Efectivamente, lo que a mí me está dando rabia a este país es que todo es negativo y no hay nadie que pretenda decir, mira, el camino de Chile para salir de este problema es este. Todos, tirar mierda todos los días. Estamos tirando mierda todos los días. Dime qué noticia es positiva, dame una. ¿Una? Pablo, dame una noticia positiva. La inversión que va a hacer Pucobre que viene ahora los socios que van a invertir en Pucobre en SMU también viene una inversión potente de locales, comerciales nuevas. Ya, y tiene dos buenas. Ahora, independiente que es SMU. diciendo previamente que no suman los impuestos empiezan a recular cada vez que se dice algo. Pero usted está a favor de la subida de impuestos. Mira, depende. Si logramos PASOCIAL, yo sé que estoy de acuerdo porque la peor inversión se hace cuando no hay PASOCIAL. Exacto. Cuando hay PASOCIAL, tus bienes valen menos. Me va a llegar la piedra. Me va a llegar la piedra. Déjame la piedra. Déjame la piedra. Déjame la piedra. Me quiere tirar la piedra. Me quiere tirar la piedra. Sí, se la voy a... Igual, oye, y por eso que traje esta madera también porque la iglesia hizo una declaración el otro día como si todos los chilenos fuéramos terriblemente malos. Que todo estuviera malo en este país. No todo está malo en este país. No, pero es que espérese. Perdóname. Es que se agarraron. Oye, y los curas tienen así una viga en el ojo. Está bien, pero se agarraron... Y otras cosas también. No todas. Sí. No todas. No solo vigas y no solo en el ojo. Sí. Sin pestañar, sin pestañar. No se la voy a correr a la piedra por si acaso me la tira. No, pero convengamos que hoy día un país que la verdad es que el crecimiento está dado por varias razones, pero que crece al 0,2 y salir diciendo... Pablo, Pablo. 0,2, Pérez. Bueno, déjeme terminar. No puedo, no puedo. Está bien, si me va a rebatir, pero un país que crece al 0,2 donde la ministra dice suban los sueldos creciendo al 0,2 con la normalidad, con todos los indicadores de cesantía. No voy a seguir diciendo porque todo el mundo sabe qué es lo que es, pero ver eso y ver al presidente de la República diciendo tenemos todo... Ven un país completamente distinto, ven una cosa muy buena. pero sea positivo, mira, hablemos de crecimiento. Una cosa es que tengamos la posibilidad. ¿Tú tienes hijos? Sí, claro. Ya, cuando eras chico, ¿te gustaba que creciera? Que crecieran los hijos. Sí, el chico, claro, que vaya creciendo a altura, ¿verdad? Sí, claro. Que es lógico, si no creces, si no creces, te preocupes. Hagamos una cosa. Pero si te creces, la pura cabeza del cabro chico, te preocuparía, el crecimiento tiene que ser armónico, no puede ser un crecimiento... Pero no al 0-2. Hablando de crecimiento, este programa tiene que crecer. No, Los países nos van a presentar el siguiente, los voy a dejar que en la tanda puedan seguir conversando, pero el siguiente tema... Ya vamos a otro tema. Esto es típico de Nico, que corta un tema en la piscina. Yo no corto, yo soy un... Esclavo. Top Chef tiene una nueva eliminada, tras duro duelo final, y definió los cuatro finalistas. Esto parece un tema nada que ver, pero es un reflejo de la pelea que estamos teniendo. ¿Qué pelea? Se pelearon los amigos, Bernadita estuvo, y parece que hay novedades. Pero vamos a pausa y a la vuelta a pasar la palabra. ¿Sí? Nos separamos unos segundos y volvemos con más No's News para arreglar los problemas de Chile. Vamos y volvemos. ¡Vamos!